Muy buenas, ¿qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo más que especial. Hoy estoy aquí junto a Marian. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Bien. Llevamos media hora hablando, estamos bien, pero claro, como estamos ahora grabando hay que hablar de estas cosas. Para los que no lo sepáis, ella es mi novia, ya salió varias veces en el canal en un vídeo con asesinos, en otro vídeo de la FMS. Pronto vamos a sacar uno de FMS Argentina y hoy vamos a reaccionar a la sorpresa del año. Agazir contra Zasko, la final de la regional de Alicante de la Red Bull Batalla de los Gallos. Así que vamos a flipar ahora mismo en directo, no hemos visto absolutamente nada. Y tengo bastante curiosidad porque este chico lo conocimos ella y yo hace poco, que sí. ¿En Oviedo? En Oviedo, en una batalla que hubo en Oviedo y el chaval era impresionante, era impresionante. De hecho ganó a Zasko en Oviedo, creo. ¿Sí? ¿Que ganó a Zasko también en Oviedo? Joder, no veas con el chaval el mes que le está dando a Zasko. Por eso este vídeo en la portada va a poner de anónimo a verificado. Digamos que esta es una de las magias que tiene la Red Bull, que vas sin ser nadie y te vas a tu casa a dormir, que te está reconociendo todo el país, porque entre el canal de YouTube de Red Bull, entre toda la gente que coge cortes y ponele las frases, etcétera, 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 es impresionante la repercusión que terminas cogiendo al final. Yo lo veo ganando, ¿eh? Yo lo veo ganando. De hecho te lo dije, que iba a ganar. Sí, sí, ella me dijo que iba a ganar, yo diciendo, pero ¿cómo va a ganar? ¿Cómo va a ganar? Tiene un estilo que me recuerda mucho al de Blond, el chico ahí tranquilote en el escenario, muchísimo ingenio, muy contundente, y estoy loco por ver la final, así que vamos a pasar a verla. Antes de nada tengo que deciros que quiero que reventéis nuestros dos Instagrams. Lo tenéis aquí, el de ella, y tenéis aquí el mío. Así que tenéis los links en la descripción. Ir para allá, darnos a seguir, ponednos un comentario en la última foto, vengo del vídeo de la final, poned algo, lo que queráis, un menos flow. Ya lo sabéis, Mowgli House, verificadísimo, estamos súper activos y estad atentos, porque vamos a subir vídeo diario y tú vas a salir en alguno más, ¿qué sí? Sí, me he oficionado, voy a razonar. Así que vamos a ponernos los cascos y vamos a ver qué es lo que nos espera, que estoy deseando verlo. Os aseguro que no he visto nada, solamente he visto dos o tres frases que he visto por ahí por el Instagram, pero no he querido ver nada para reaccionar en directo. Y antes de ponerme los cascos, tengo que deciros que os suscribáis al canal, contenido diario, vamos a traer cositas de Gold Level, de Red Bull, de FMS... ¡Bum! Como, 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 eh, hoy lo vas a flipar, eh, man, listen me, wow, wow, wow. Siempre sueno métrico, sueno épico, quítate ya del cariño, cada vez que viene con el rollo épico se lo conflito. El rollo métrico contra el rollo escrito, gana el rollo épico, el séptimo nanito. El rollo épico, el rollo épico, el rollo épico, gana el rollo épico, la mano para arriba de todo este juego, mira como vano, cuando tengo los huevos, todos saben que ya qué tal el primero. En Alicante y en doble tempo neno, te acabo de humillar por dos veces en su terreno. ¡No me da la gracia, cada vez que te puto elismo en mana! ¿Sabes que he contagio a otra galaxia, me cojo la gracia de una forma insana? ¿Vienes de Galicia, eso me encanta, pana! ¡Te toca tomar toda la fe entre la asturiana! ¡Que no soy Galicia, pero aquí se la dueña! ¡Dale, va a ganar la rima con la que ella sueña! ¡Que soy de Asturias, no de Galicia, plebella! ¡Me llama de Galicia, pues soy la mayor estrella! Buenísima recuesta. ¡Dice que es una estrella, no te ha quedado claro! ¡Viniste de estrella para acabar estrellado! ¡No! ¡Buenísimo! ¡Fatale, me dicen en todos lados! ¡Que me partiste el culo, que tú me has ganado! ¡Claro, con tu manager en el jurado! ¡Fatale, mi manager, porque te partes! ¡Soy el casco en doble tempo al instante! ¡Soy el casco sin rapeo en Alicante! ¡El tema de ser subnormal era antes! ¡Soy el casco! ¡Y lo que te pasa Gazzir! ¡Quieres vencer en el tempo y competir otra por así! ¡Tiene buenas rimas! ¡Gazzira que sí! ¡Y buenos temas! ¡Ya ves que quiero decir! ¡Ya ves que quiero decir, maniga, lléralas, te dejo la mano arriba! ¡Sabes que domino la tarima! ¡Ahora el menor se va a follar, maniga! ¡Acabas de comprobar las ironías de la vida! ¡Buenísimo! ¡Estoy flipando! ¡Estoy flipando con Gazzir! ¡Dios! ¡Es totalmente impresionante el nivel de este chaval! ¡Es el bloque de los villas! ¡Mira como yo loco más nego que sabes! ¡Que llegaría! ¡Como me va a ganar a mí esta putadía! ¡Si la novia que se folla estudia bachillería! ¡Ya! ¡Que me tanto de estudia bachillería! ¡Hablan de mi novia! ¡Pero madre mía! ¡Después de esta follada que le doy hoy en día! ¡Y ahora tengo es! ¡La nueva novia es la mía! ¡Es la nueva novia la mía! ¡Para mirar como llego porque se la clava! ¡Mi proyección es tanta! ¡En unos años estaré dominando la comarca! ¡Y tú de protagonista en los cazasubastas! ¡Los cazasubastas! ¡La verdad que ahora me la pena! ¡¿Cómo voy a conseguir este ritmo certera?! ¿Eres un payaso o acaso no te enteras? ¡Tan solo has dado un paso y me eres un mes de carrera! ¡Eh! ¡Eh! ¡Habla del ritmo este pana! ¡Si me habla del ritmo su vida se le acaba! ¡Mi rap es como el ritmo del cora de Rubalcaba! ¡La gente lo valora incluso cuando se para! ¡Pero se va la respuesta o gay! ¡Alguien que se las prepara todas lo queréis! ¡Astiente a FMS o a la línea 16! ¡La línea 16 cada vez que tengo a Stil! ¡Mira a toda la gente como grita Gacir! ¡Deficiente no lo entiende! ¡Yo voy fuerte en este beat! ¡Que se siente que tu gente me aliente más a mí! ¡Mira cómo viene con rollo Boricua ahora! ¡Por eso siempre te atestigo ahora! ¡Oscar a todos como este Boricua llora! ¡A su ti a meter a me close en una licuadora! ¡Viva! ¡Légale cara con toda la rima, con toda la clapada! ¡Háblate a testiguar este camarada! ¡Atestigo a este testigo de Jehová, este pana! ¡Ya se ha acostumbrado a que le cierren puertas en su cara! ¡Ya se ha acostumbrado a que le cierren puertas en su cara! ¡Pero recordar esta batalla se lo logra! ¡Recuerda este consejo, zorra! ¡Ciérrame las puertas y yo te coño abiertas otra! ¡Vale, vale, vale! ¡Muy bien! ¡Ahí está el Zarco muy a tope, la verdad! ¡Si es verdad que Gacir cuenta con... Con el plus de espectáculo, de que no lo conoce nadie Y es mucho más fácil que impresiones, ¿sabes? Aún así es indiscutible que tiene un nivel espectacular Vamos a ver qué es lo que ocurre Ahí tenemos a Queen Mary activa con el micrófono Hay que tener en cuenta que es en Alicante también Que es donde vive Zarco Así que Gacir es completo visitante Pero se ha ganado el cariño del público, ¿eh? Se ha ganado el cariño del público con las sorpresas que ha habido durante el día Que creo recordar que ganó a Beta Y RC Y RC Vamos a ver qué es lo que ocurre Dime que no te lo ha decorado Me lo he creído porque... En la regional de Cádiz pensaba que iba a pasar lo mismo Que iban a dar réplica y nos dieron réplica y me quedé con la cara súper partida Dijeron Cruz, cara Empieza Gacir ahora la réplica Por lo tanto contraataca y responde Zarco Ahí está en el escenario con la camiseta de la NBA Me encanta el escenario Quiero que me levanten todas las manos aquí esta gente Yo soy como el Zaina, eso sí se entiende Tú serás como el clan, te voy a dejar sin dientes Pero como el clan, te me va a dejar sin dientes Mira el puto ritmo, por eso lo conecto ese hipopotente Pide todas manos arriba de la gente Se nota que está compleja el pedir un metro veinte ¡Ja, ja, ja, ja! Fue la cola técnica, mira como leja, no me habla de Latinoamérica Yo soy argentina encima de las técnicas Tienen que tirarme truenos pa' poder sacarme réplica ¡Uh! ¡Buenísimo! Por eso yo te muestro ahora aquí las técnicas Dicen que es influencia de Latinoamérica Entonces por qué me copia a mí la métrica Voy a ganar, es un isla Man arriba, soy campeón regional Mira como yo le parco con todo el jargon y atrasco le voy a mandar ¿Ves la bandera? Es un sol subnormal Soy una supernova, no me puedes eclipsar Yo, tienes oro para rapear Bajad las manos y empezáis a rapear Es una supernova, me acaba de eclipsar Tu madre una superlova, me la acaba de chupar ¡Ja, ja, ja, ja! Nadie lo mejor habla de los lobos en tierra Sasto entre dulce y sus preparadas nuevas Es como un hombre lobo pero sin la luna llena Pero, 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 ¿cómo que no pero sin la luna llena? Siempre lo condeno bueno, pero como el ritmosen ajena Antes me intentaban vacilar con su cadera Te voy a cubrir el desastre de su carrera ¿Qué hombre puede cubrir este ni en su padre? No me cubre porque hoy es imposible pararme Hoy nadie me para, yo le siento lamentable Mi victoria es como Thanos porque es inevitable ¡Ja, ja, ja! ¡Cada que le traga la multa! ¡Mira, es increíble! Matito y hijo de puta ¡Eso es increíble! ¡No me subestimes nunca! ¡El sasco de 2015 está mejor que nunca! ¡Ja, ja, ja! Pues, la verdad que lo he dicho muy igualado Y nivelazos por parte de los dos La verdad Ahí tenemos el sasco que ha dado todo en el escenario Muy buen nivel, ¿eh? La verdad es que me alegro muchísimo por sasco Porque lo veo bastante mejor ahora que hace unos meses Y vamos a ver qué es lo que ocurre ahora Yo lo sé porque lo he visto ya, lógicamente Supongo que muchos de vosotros también Todo el mundo grabando Todas las réplicas Todos los aplausos y los gritos ¡Ponerla ahí arriba! ¡Para Patú! No me esperaba que dices todo tan... Sí, me que iba a hacer un 10, 9, 8 Me ha dejado todo rayado, ¿eh? Sí Ahí habéis tenido la final de la regional de Alicante Entre Gacir y Zasco Decir que hemos cogido directamente los minutos de sangre No los que sale todo el grupo Porque si no se iba a alargar demasiado Yo creo que lo más interesante es cuando se enfrenta el uno contra el otro ¿Qué te ha parecido este, chaval? A mí me encanta, te lo juro ¿Sí es que sí? Cuando lo vi en Oviedo yo de hecho pensé que iba a ganar Y es un posible ganador, ¿eh? De la nacional Sí Habrá que verlo en el Estadio del Español A ver lo que puede hacer ahí delante de miles y miles y miles de personas Tiene mucho futuro Tiene mucho futuro, tiene que coger más experiencia en el escenario, creo yo Le falta un poco de tablas en el escenario Pero en cuanto a talento, punch y, no sé, de contundencia en la frase Para mí ahora mismo es de lo mejor que hay, ¿no? Sí, sí Y con tan solo 17 años Por eso este vídeo es de anónimo a verificado Brrr, Gacir, que sepas que te han subido los follows, pues no es broma Y nada, tenéis nuestro Instagram en la descripción En las primeras líneas Así que nada, ir a seguirnos ahí a los dos Y si queréis que sigamos haciendo más vídeos Suscribiros al canal y dejad un comentario que vamos a leerlos todos ¿A ver si? Sí Tampoco pongo ahí mucho Porque si ponéis mucho no nos va a dar bien poder leerlos todos No es broma Yo os lo he igual Adiós, gente, tío Brrr